¡Adiós, bolosa! Toda tu espada me apunta al pello Por confiar demasiado en mi suerte Y como soñé de sacarirse en tus brazos Pero tú me sentiste a salvar Una espada en que ya no me quieres La segunda es mi arte perdida Hace párpadas tienen los ojos Que sin quererme me quitan la vida Si el destino me trajo a ser mí No es pues porque has tirado a Dios A tu espada se hace subir No sabrá que bajará el dolor No sabrá que bajará el dolor No sabrá que bajará el dolor Si bien puede seguirte adorando Y con una mirada y con una Respirada me sigue en sanar Si no quieres volver a ser mí Si no quieres volver a ser mí Me restito a mirarte perdida Y el destino me trajo a sus cálidos Si no quieres volver a ser mí Si el destino me trajo hasta a mí, a ver después por castigo de Dios, cuatro espadas de una sangre, si el destino me mataron.